con el apoyo del gobierno nacional consejo provincial y otros organismos estatales así como con fondos propios el gobierno municipal de piñas dirigido por el alcalde jose cueva gonzález aparte de los grandes proyectos gestionados y que se siguen gestionando que muchos de ellos están planificados y financiados por el estado central se vienen ejecutando más de 50 frentes de trabajo las obras se cumplen por administración directa y mediante el sistema nacional de contratación pública aparte de la implementación de la planta de tratamiento en piñas grande instalación de hidrociclones y tendido de 4.000 metros de tubería para mejorar el servicio de agua en piñas así como el asfaltado de 9.000 metros de calles en acción conjunta con el gobierno provincial y que se asfaltarán 10 kilómetros más bajo el mismo sistema se está construyendo y se tiene prácticamente terminada la moderna planta de tratamiento tendido de redes y conexiones domiciliarias para que piedras tenga por primera vez el servicio de líquido vital obra que será inaugurada este 12 de junio conjuntamente con el gobierno parroquial la municipalidad de piñas tiene en plena ejecución y muy avanzada la construcción de muros de contención de un promedio de 100 metros cada uno para proteger a la población de la ciudadela 12 de octubre en la avenida 8 de noviembre y calle zaruma sector el mirador otro en la calle zaruma y colectores de aguas lluvias embovedados en el sitio el carmen de la parroquia piedras zaracay piñas grande la florida 1 y 2 trabajos realizados con ayuda del banco del estado e igualmente con contraparte municipal y que fueron contratados directamente por la emergencia originada por los destrozos de la pasada estación invernal con profesionales de piñas y de otros lugares de la provincia ya se está ejecutando luego del proceso exigido por el sistema nacional de contratación pública la construcción de las siguientes obras baterías sanitarias en el sector de las cinco esquinas en los bajos del parque central escenario de la cancha múltiple del sitio el palto ampliación de la casa comunal de la ciudadela villelvita y el mejoramiento de parques y áreas verdes del cantón se está trabajando en el mejoramiento de la ciudadela el cisne y el alcalde exigió enérgicamente al contratista entregar dicha obra de buena calidad y esto se viene cumpliendo según así lo testimonian los trabajos que están a la vista y que han sido también publicado en varios medios de comunicación mediante el sistema de administración directa y bajo el estricto control técnico exigido por el alcalde se está trabajando en los siguientes frentes adecuación de las instalaciones de la policía nacional en la casa comunal del barrio el cisne en el parque infantil de la ciudadela mariscal sucre un tanque de distribución de agua en el sitio palosolo en las aulas del colegio moromoro en la escuela luis cordero crespo de piñas grande en las baterías sanitarias y en la iglesia de san jacinto en la escuela del sitio la chuva de la casa comunal y las baterías sanitarias de san rock casa comunal de la florida en la escuela de piedra blanca en el colegio nacional técnico liovigil doloaiza loaiza todo con el propósito de responder los requerimientos de la comunidad el gobierno municipal de piñas también está trabajando en estos momentos en la reconstrucción del mirador del barrio guiricuña colocación de estribos en el puente peatonal del sitio el tamarindo pintura y limpieza de todas las escalinatas de la ciudad aceras y bordillos en la calle kennedy mejoramiento de la escuela doctor federico gonzález suárez señalización de las calles céntricas de la ciudad limpieza de cunetas la segunda etapa de la semaforización el mantenimiento del sistema de agua potable en el sitio el brasil entre otras obras que resulta largo en numerar en los próximos días se iniciará el proceso para contratar la iluminación de la iglesia matriz construcción de cunetas tipo b en avenida 8 de noviembre desde el cementerio general hasta la ye de la villa elvita y en las calles las caleras desde el antiguo cementerio hasta el barrio lourdes y graderíos en la cancha múltiple del sitio la cruz en el área social como se ha difundido por los medios de comunicación se viene impulsando varias tareas de servicio a la comunidad la entrega de 1100 kits de ropa de buena calidad para los ex becarios gestionada ante la cenae igualmente se mantiene un permanente impulso a las actividades culturales incluyendo el auspicio al lanzamiento de libros organización de concursos sobre distintos temas deportes apoyo a los adultos mayores y a los niños especiales así como a todos los sectores vulnerables todo en el marco de la planificación concordante con la constitución de la república y el cootac el equipo caminero de la institución así como maquinaria contratada está trabajando en diferentes sectores permanentemente y